Hola, pensé que íbamos a hablar hasta la noche. Solo quise llamarte antes. Ya tengo una sorpresa. Bueno, Alan... Estamos en alerta. Las hospitalizaciones por COVID-19 y llamadas al 911. El sistema se considera una acumulación torrencial en la combinación inusual de fenómenos meteorológicos. Bueno, ya me hicieron la prueba. El miércoles nos dieron los resultados. ¿Sí? ¿Él habla? Solo falta tu parte para ya no usar la pista. Te amo. Yo te somo. Gracias por ver el video